Bueno, aquí está la página que estamos haciendo y ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? Hemos hecho nuestro servicio, hemos puesto esto y ahora vamos a hacer estas tres cositas, ¿vale? Para ello, nos venimos aquí al diseñador de página y cada uno de estos es un feature, ¿vale? Vamos a poner este aquí y se abre la ventana de edición, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es copiar el texto, este texto. Y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Esto ya tiene, pega en HTML, mejor, solo que no lo centra. Y esto en transformato de párrafo, mejor, pero no lo ha centrado. Muy bien, está ahí bien. Le damos a Enter y ahora vamos a meter el botoncito este, ¿vale? Bueno, para meter el botón, aquí tenemos, le damos a Enter, sale centradito ya, Short Codes. Los Short Codes son códigos cortos. Dándolo aquí me permite meter algo muy bonito utilizando un código corto, ¿vale? Pongo el texto del botón, pruébalo, el estilo es... Large Outline. Los colores no ponen un color, los tamaños son pequeños, largos y extra largos, extra grandes. Los cuatro estilos que falta la Outline que no está. Podría poner un color de fondo, no lo voy a poner. El enlace que sería lógico ponerlo, por ahora no lo vamos a poner. Y los objetivos, si queremos que salga la misma página lo tenemos igual. Si ponemos Plan, sale en otra, ¿vale? Inset. Y ahora lo centramos, ¿ok? Bueno, seguimos. Ahora vamos a poner esto, ¿vale? Los iconitos estos, para ponerlo. Lo venimos aquí abajo. Nos va a aparecer arriba, como está. Vamos a poner la línea de 2. El color va a ser... 40... AD2D. Tamaño medio. Y el color de fondo va a ser este. Y luego tendré que elegir el icono, puedo darle a Insertar y elegir entre. Fijaros cuántos tengo. ¿Vale? Por ejemplo esto, por poner algo. ¿Vale? Bueno, si quisiera, podría poner un enlace aquí. Por último, vamos a poner aquí, círculo porcentaje 100%, que ahora vamos a ver lo que es. Le damos a guardar. Y ya lo tenemos ahí. ¿Vale? El 100% que se va cargando y va mostrando la animación. Pero yo quiero 3. Como quiero 3, voy a poner en este módulo 3. ¿Vale? Y voy a introducir aquí los otros dos del mismo modo que he introducido esto. No hace falta que ponga el vídeo porque voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Puedo copiar y puedo... Copy. Puedo mover, puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Bueno, ahora meto los otros dos. Y seguimos.